Hola, mi nombre es Diego y pues a mí me gusta mucho la fotografía, esta es una de mis actividades más principales que toma de mi tiempo. Y a mí me gusta la fotografía porque es muy padre, puedes explorar nuevas fronteras tomando imágenes de cosas que te gustan y expresarte como un arte. Ahorita estoy tomando fotos de la luna y es muy padre. Y bueno, después de tomar las fotos es muy importante editar las imágenes, es como darle un toque especial a tu tlata. Y bueno, la educación para mí es muy importante, como esta naranja, ¿sabías que la puedes convertir en una vela? Es increíble como aprendiendo cosas de la ciencia puedes aprender a hacer cosas. La tercera actividad y más importante para mí es ser feliz y ayudar a los otros, ya que no quieres crecer triste y aburrido, quieres hacer lo que a ti te emociona y lo que te guía a ser feliz. Y esa es la actividad más importante para mí cada día cuando me levanto, ser feliz y disfrutar la vida más que nada. Ayudar es muy importante también porque no nomás estás ayudando a alguien, sino también te estás dando una sonrisa y te estás ayudando a ti mismo. Estás ayudando a ser un mejor mundo, ayudando a tu comunidad, tus amigos, tu familia, todo lo que tú quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!